DJ Junior Gozadera Todavía me muero, por ver que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo, al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más No lo soportaré, pues mi vida sí Sin ti lo no tendrás Y la luna tal vez, más ola se verá Porque ya nuestro amor, no la contemplará La mañana a su vez, la aurora no da Ya pasados los años, caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin amor y sin fe Sin ti lo no tendrás Prohíbeme de salve y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Con tarde y con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedará Cuando se apagra la luz La veo en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama DJ Junior Gozadera Dale Gozadera total, totalmente light Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama DJ Junior Gozadera Que risa fingida ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan hierba tan pura como una flor Regresas de Europa y ahora te crees la mejor Y donde está esa niña que con tanto compartí Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambió Que si es mucho pedir no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó de esa flor? Quizás solo quizás otro amor Dime explicación Porque Dios Me es testigo que no eras así Mi niña dejando aceite Que el mancho tuyo soy yo ¿Acaso te ves la lía? ¿O Shakira, baby, J.L.O.? Antes eras humilde Y solo habla de español Me alegro que has borrisado Pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Como Sin aventurera DJ Junior Gozadera Síguela ahí Se llama Bachata Junior Gozadera Está en la casa Dale Suave Suave Ajá Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña en mi opinión otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña me alegre es de mujer Lo más que me estima es que me digas what's your name Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón con mentiras y inocencia? Espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame, soy ni seré aquel mismo que siempre te amó Aceitosa Mi niña deja tu aceite, el macho tuyo soy yo ¿Acaso te gris talía o Shakira mi villaloso? Antes eras humilde y solo hablas español Me alegre es tu corazón con mentiras y inocente y solo hablas español Pero aguantame que quiero Que aún fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota Ella no va a querer ser que te adoro Que aunque fue un fuego tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esto Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo No te sientas culpable No te avergüences de amarme Él quien sabe ahora dónde está A lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas No tienes por qué llorar El maestro Raulín Sé lo que pase entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te hace falta Amor no te da solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala Si estás bien o mala a él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas costa Sé lo que pase entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no DJ Junior Gozadera Lo mejor de la bachata Totalmente like Junior Gozadera Dale pa' arriba Junior Gozadera No te sientas culpable No quiero verte llorar El amor no te pone en espera Y para él todo es primero menos tú Seca por favor esas lágrimas Cierra tus ojos y deja que te ame Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te hace falta El amor no te das solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala a él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación me echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña que la iglesia me invita Salud, salud, salud Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí ya estoy muriendo Tú de veras El hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volverás a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos no me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiando tu novia Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Duro Dile Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa un poco el sentimiento DJ Junior Gozadera Una más del maestro Joe Everas Junior Gozadera está en la casa Mete mano Bachata Dura Estoy adicto a tus besos Eres mi visión reagador Soy enfermo con tu cuerpo Dios Eres tú mi obsesión Uy Tú eres mi costumbre Y tienes mi amor en tus manos Eres hábito que esclaviza Me tienes mal acostumbrado Mala costumbre Eres mi mala costumbre Vicio que me domina Eres mi mala costumbre Mala costumbre No me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio No puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ahora siéntate Allí de frente a mí Ofrego me Dios Dura Escúchame muy bien Junior Gozadera Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Dios Pobre del que vendrá Que pena Que pena Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que serás como vos Yo te quedo No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvidará Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios Lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen En un ragabio Que los vecinos Están pendiente De todo lo que hacemos Tú y yo Cierra la vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Cierra la vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú Y yo Síguela ahí Dale gozadera Totalmente la hay Atención los panas Que están vacilando conmigo Gracias Pila de bachate En este mix Solo grasa Solo éxito No tengas miedo Que no importa Lo que hablen Si tú y yo Nos amamos Ellos no pueden Detenernos Bésame Muérdeme Déjame unir Tus labios Con los míos Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corren por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen Hay radio Que los vecinos Están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Cierra la luz Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Lleva vida Son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú y yo Junior gozadera Las maletas En la puerta José ya se van a marchar A la guerra Por su patria Sin fecha de regresar Síguela ahí Síguela ahí Para mío Dura esta Dice a los niños Dice mucho Por su padre Los voy a extrañar Y una esposa Preocupada Una agonía Con ganas de reclamar Nos dependes Quien nos cuida Y nos protege Como tú Siempre lo has hecho Como durábamos Y nos reunían Con esta vida Y tu pecho Quien despierta Mis mañanas Con chulega Y besitos Quien está en Navidad Quien albó Por el arbolillo Y aunque tengo La esperanza De que Dios Sigue tus pasos Se sabe Que un soldado Fácil puede fracasar Quien me da La garantía De que volverás a casa Porque miro Tu retrato Y me dan ganas De llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Yo no soy bello Ve en mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven DJ Junior Gozadera Antisocial En ocasiones Pero sincero Un amante Por complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le he roto el corazón Más de una vez Me perdona Siempre se rindió A mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente Excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad Hechizo No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Nada Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y no la bestia radical Sabroso esto Dale gozadera total Solamente grasa Bachata Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura Este día A darte caricias Vengo Son tus ojos Dos luceros Dios Que me da la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Andrés Montal Dile a Angiolino Hermosé Que ahora si hay sentimiento Oye voy Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Donde tú has sido mi reina Y esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la muerte lo diga Yo te amaré en la otra vida Es que no puedo renunciar a ti mi amor Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Dios Dura Para ti será mi pensamiento Oye Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Yo vivo Vivo la vida Duro, duro Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti has renacido El amor El amor Sabrosa esta, solamente grasa El amor Junior Gozadera YouTube La Real Grasa De Camión Pídeme la tuya a través de un comentario Dale ahí La que tú quieras Voy a payole a los tigres en breve Atención Corillo Bacanería Dale Pasarán los años Y será Nuestro amor Como la primavera Por ahí como Dios Una poesía sin final Y serás feliz Aunque no quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será Mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga Lo que siento Cuanto tiempo Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Hermoso caña Aguate por sí ¿Qué pasa? Dile que deje la paz Por favor Que embellece en el camino Que pise de los flores a la andar No quiere nada de mí Ni mi adiós que hizo la santa Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marchar celos Como vengo a ir hoy Mi falta la pagaré Dios Ay hombre Olvidar es imposible Salud, salud Ay hombre Esto para mí es terrible Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si yo no sé canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres querer No puede ser Que un corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime si tú Me comerás la noche de ayer Sabrosa ella No puede ser que ya se te haya olvidado Mujer Que no me quieres ya Eso no lo puedo creer Ahora que yo te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Pero no está Y aún podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así todo puede cambiar No voy a resistir Esta terrible soledad Ay no, no, no No puedo creer Que tú Ya no me quieres No sé Qué camino cogeré Porque Tú no me quieres No voy a resistir Mamá Una vez que me llamo Otra vez Diré Una más del Mayimbe Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matanera Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matanera Yo no puedo creer Que tú No me quieras No me quieres Mamá Hablas con ella Una vez Diré Que por ella moriré Porque Tú no quieres Me dejas Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matanera Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matanera Hoy me sorprende La noticia Que te vas Dios Sin sopesar El daño A mi corazón Sin tener pruebas Que me acusen Que he fallado Que tu amor He traicionado Sin evidente razón En tu argumento En tu argumento Dices que no vuelves Más Y no analizas Lo que me puede pasar Tú me condenas A perfecto Sin buscarme Es lo mismo Que matarme A privarme De tu amor Si yo no vivo Si yo no vivo Para ti Para que vivo Un muerto vivo Si yo no vivo Si yo no vivo Para ti Atención Atención Carlitín Atención Mi gente De Café Colado Mi gente De Prestige Dale Tú me recibes Con besos de juicio Tú me vas arriba Dices a mi corazón Aquí más ropa Dices que vas a dejarme Es igual que fusilarme Si me dejas sin tu amor Toma mi arma Y parame con las dos Total para que estoy vivo Si no puedo estar contigo Da lo mismo que morir Perdido en el olvido Si yo no vivo Para ti Para que vivo Un muerto vivo Si yo no vivo Para ti Si yo no vivo Para ti Para que vivo Un muerto vivo Si yo no vivo Para ti Toma mi arma Y disparame Con las dos Total para que estoy vivo Si no puedo estar contigo Da lo mismo que morir Perdido en el olvido Dale más Perder un minuto De perder la vida En un segundo Nuestro amor Se nos contadió Ese virus Padrino Queda profundo Aquel cariño Que si se una vez Se encuentra en coma Le han desnosticado un cáncer Sin pena Sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente Hasta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio neumonía A los besos Agoniza con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento Que el sentimiento Que el sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De hielos Amorcito En Berlín Ya no creen En el optimismo Se murió Es mejor Seguir discutiendo De guardar silencio Sin remedio Preferible en la sociedad De estar a conca Ya de sufrimiento Aquel cariño Que si se una vez Se encuentra en coma Le han desnosticado un cáncer Sin pena Sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente Hasta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio neumonía A los besos Agoniza con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento Que el sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De hielos Amorcito En Berlín Ya no creen En el optimismo Se murió Yo 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 Y hasta ayer Fui todo en tu vida Hoy Solo soy Un pobre diablo Que mendiga Tu amor Llegó la grasa Sabroso esto Dale Junior Gozadera total Tonight A la hora que tú quieras Bachata Cuántas vueltas de la vida Si es que es vida Cuánto aguanta un corazón Cuando uno ya no encuentra la salida Cuál es la solución ¿Cuál es la solución? Atención Henry Yo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Solo soy un pobre diablo Solo soy un pobre diablo que mendiga Por un poco de amor Dura Pero la vida suele cambiar Salud No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor Te voy a demostrar Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón Si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son Como serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Que habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detegas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentras en la calle Perdida Sin rumbo Si tú me dices ven Si tú me dices ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Por las indecisiones Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Reír contigo Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Te encuentras en la calle Perdida Sin rumbo Y en el ojo Si tú me dices ven Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Es tu cara de Azucena Ay no que te voy a pensar Vención los choferes Por llevarte a los altares La niña una cántara Con alegría Que sin ti No quiero a nadie Novia mía Ay novia Novia mía A por la noche De tu pelo Tu voz de caramelo Tú sabes caminar Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche De noche y de día Dios No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Escucha Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser Que ser Que ser Que ser Que sea mi mujer Novia mía Novia mía Es tu cara de Azucena No te voy a perder Por llevarse a los altares La niña una cántara Con alegría Que sin ti No quiero a nadie Ay novia mía Ay novia mía Jesús soy toda media Ay que te ilumina Tu cara Me estás quitando el sentido De la noche De la mañana Sando padre Mañana Dura Mañana Cuando yo te esté besando Y le doblan La campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Una hora de bachata Sin desperdicio Hay DJ haciendo Hora de bachata Mala Que no sirve Una hora de bachata Sin desperdicio Al estilo Junior Gozadera Duras todas Dura Amparado De tu silencio Lanzando Tu sonido Que este amor Que yo te tengo Ahí me tienes Quitado el sentido Dame, dame, dame Tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Música Dios DJ Junior Gozadera Dale Junior Gozadera Saludos para los choferes Los peluqueros Las mujeres que están ahí A nivel de salón Las que están en la casa Los que están haciendo Uber Delivery Todos los tígeres son míos Eso es una situación tuya Que se forman en tu cara Cuando tú sales de noche Y cuando llega la mañana 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 Cuando yo te esté besando Y le doblan La cara Para un Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Dios Desconozco tu presencia El chaval duro Tu presencia En el amor Sabes cuando un hombre duda Sentimiento lo deprime Y si no buscas salida Queda la presencia De un error Y no conozco la primera Que me lleve De un beso Hasta el infinito Que me haga sentir Un amor verdadero Y que su risa Se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve De un beso Hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Aprieta que voy que en pico Música 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 Puso tu amor, un día trate de hacerte conmigo Hay rumores en las calles de que yo siento llorando Y si la gente sugiere que en verdad eres tú la que me han drogado Junior gozadera, yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que o tal contigo a ti me habías regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto de mi tormento fuiste el peor Y me salió una, una asesina que pueda matar Por donde voy no te, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda tener Ni siquiera tu sombra la quiero ver No quisiera decirte que yo te quiero mi amor No quisiera decirte que yo te quiero mi amor No la pena me mata Y yo me muero de amor No la pena me mata Una hora de bachata Y yo me muero de amor Pero dura Ay Dios mío DJ Junior gozadera Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Que Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Tengo miedo mi amiga Que tú no llegas a ver Tengo miedo divina Que tú no llegas a ver Que tú no llegas a ver Que tú no llegas a ver Yo te quiero mi amiga Junior gozadera Para que seas mi mujer Yo te quiero divina Para que seas mi mujer Diga yo quisiera decirme Que estoy enamorado de ti Diga yo quisiera decirle Que estoy enamorado de ti Diga yo quisiera decirle Que estoy enamorado de ti Ay de ti Romo, bocachula, romo, romo Tal vez de mi llevarme de la gente Quizás de mi seguirte la como usted Ya me enamoraré de ti Quiero no ilusionarme así Tal vez de hacer caso la lanzo Y del impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caerse con los pernos del alma Rezenvillo Oscar Me quito Sin lucir yo chiquillo Luchando como un herido Y suplame sin los ojos de un chico Felicito Seguí mis pasos y he caído Me lo abrí, se lo me lo olvido Me enamoré de ti Y nunca pico repudido Y ahora estoy perdido Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Una hora de bachata Es el vestido color carne Sabanas de azúcar Purtinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sequer Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Totalmente live Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Mi piel Más que duermas Te quiero ver Te quiero ver Me dice Ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dios Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sequer Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama Que duermas Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Dale Amiga veneno Dios Amiga veneno Real grasa Amiga veneno Una hora de bachata Con Junior Gozadera Dale, dale, dale Es que el barrio Donde vivo Hay una linda malena En el barrio donde vivo Y una linda morena Que sea dispuesto a vender Una tremenda parcela Que sea dispuesto a vender Dame precio mami que yo Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Porque tiene agua en la tierra Y también tiene su agua Porque tiene agua en la tierra Y también tiene su agua Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras DJ Junior Gozadera Una más, una más Señores, gracias por el apoyo Señor, gracias por el apoyo Junior Gozadera YouTube Una hora de bachata Volumen 1 Suscríbete ahí a mi canal Comenta Pídeme la que tú quieras DJ Junior Gozadera Solo éxitos Solamente grasa I'm sorry Junior Gozadera Una más No se la venda ingeniero Yo que te pague un millón No se la venda ingeniero Yo que te pague un millón Yo te la quiero comprar Porque soy agricultor Porque soy agricultor Yo te la quiero comprar Porque soy agricultor Ay, 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 ay Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Esa parcerita tuya Yo la quiero para mí Esa parcerita tuya Yo la quiero para mí Porque te la juro, mami Que la voy a hacer producir Porque te la juro, mami Que la voy a hacer producir Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te lo compro por el precio de tu tío Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoré Sabrosa esta Elvis Me enamoré Junior Gozader en vivo Me enamoré Una obra de bachata volumen uno, escucha Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te ha? ¿Cómo decirle que te ha? Si me ha preguntado Me dije que no Me dije que no Soy un resto con ella y contigo Yo la quiero y a ti te voy a olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apertes Ya no te apertes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No se puede cortar esta De cortavena Elvis Martínez Una obra de bachata Gozadera Dale Tú bien sabes que no fue mi culpa Oye Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Ya rompiendo Junior Gozadera Totalmente en vivo Una obra de bachata Suscríbete a mi canal Saludos para los camioneros Las chicas que están a nivel de salud Los que están haciendo delivery ¿Tu camaro? Los que están en la casa Los que no trabajan Suscríbete a mi canal Búscame ahí Arroba Junior Gozadera Suscríbete Activa la campanita Comenta Pídeme lo que tú quieras Lo mejor La Real Grasa Junior Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera